Música Háblame Háblame Dicen que le huele pero no se libe Ya cállate chacón ¿Qué dijo? Mádele chacón ¡Ey! Echa el cabello ¡Uno! Me dio un esquiche chacón ¡Dale gole! ¡Echa el gole! ¡Ya! 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 ¡Ey! ¡Este cabello! ¡Este cabello! ¿Cuándo ha hecho? ¡Señorita! ¡No se ríen! ¡No se ríen! ¡No se ríen! ¡Este cabello! ¡Este cabello! ¡No se ríen! ¡No se ríen! ¡Porqué la Calle! ¡No se ríen! ¡Este cabello! ¡No se ríen! ¡Uh! ¡Oh, miPA le vayas! ...¡Ja! ¡Prefinitive! ¡Corre i and a私! ¡ обせ! ¡No se ríen! ¡Cuidillo! 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 ¡Chicos de la bomba! ¡Chicos de la bomba! ¡Ey! ¡Garandura puta! ¡Cuidillo! 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 ¡Colidillo! ¡Este es la bomba! ¡Este es la bomba! ¡Este es la bomba! ¡Este es la bomba! ¡Pero así te quieres tu mamá! ¡Vamos! ¡Ven para todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nos pago! ¡Que nos pague! ¡L расп! ¡Bueno! ¡Que Betsy Navi! ¡Unero Minneapolis! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Se acabó! ¡Chica, tu madre! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Espérate! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tún no! ¡Vale, Stavala! ¡Llega el Chacón! ¡Llega el Chacón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!